Mi nombre es Dominic Campos, estoy ahorita en el equipo de soporte de Soho en Latinoamérica y voy a estar dándoles una pequeña introducción a las nueve aplicaciones que incluye Workplace. Ya después, más adelante, mis compañeros van a entrar más a detalle y van a mostrar más sobre las aplicaciones. Ahorita solo como para dar una idea de lo que ofrece Workplace. En este caso vamos a empezar. A una introducción a Workplace y la evolución del trabajo. ¿Cómo ha cambiado el trabajo? Ahorita por la situación que estamos viviendo todos ha cambiado mucho. Con esto me refiero a lo que es la forma de trabajar y más que nada el lugar donde trabajamos. Vamos a hablar aquí rápido. Por ejemplo, si hace unos meses, no sé, el año pasado tal vez yo hubiera dicho que voy al trabajo, significaría que tendría que levantarme, ahora sí que más temprano, agarrar mi mochila, agarrar mi carro, un camión e ir a una oficina. Hoy en día para trabajar no es necesario que me traslade a ningún lugar. Podría estar aquí en mi cuarto. Si me aburro el cuarto, puedo, no sé, bajar a la cocina o ir al patio y seguir trabajando siempre y cuando tenga una computadora o un teléfono y conexión a internet. Ok, ahora el trabajo ya no es un lugar, el trabajo ahora es lo que hacemos. De igual manera podemos decir que no estamos conectados, perdón, que estamos conectados y no encadenados. Ya no tenemos nuestros archivos en un lugar físico como, no sé, nuestra computadora aquí en la casa o en un cajón en la oficina. Ahora todos los archivos están en la nube. De igual tenemos aplicaciones que nos ayudan a comunicarnos y colaborar con nuestros compañeros de trabajo. Ni siquiera tenemos ya que verlos ahora sí físicamente. Podemos estar a kilómetros de distancia y transmitir lo que necesitamos decirles, comunicarles lo que necesitamos comunicarles. Por esa razón podríamos decir que no estamos encadenados a un lugar. Ahora estamos conectados y ya no importa lo ahora sí que las zonas horarias o el lugar. Ahora bien, como el trabajo ha evolucionado, es muy importante que las herramientas que utilizamos también evolucionen. También a Soho Workplace, la idea de Soho Workplace es dar la sensación de estar en una oficina virtual para que sea más fácil para ustedes y su equipo de trabajo adaptarte a estos nuevos cambios. Incluso si todos están a kilómetros de distancia uno del otro. Workplace, como lo vemos aquí en la imagen, incluye nueve aplicaciones que le van a permitir crear, colaborar y comunicarse con sus compañeros de trabajo. En este caso la primera parte sería el apartado de comunicación, que sería una parte muy importante ya que al estar todos separados, una buena comunicación es muy importante para mantener que el trabajo se haga correctamente. De igual manera es necesario comunicar lo que necesitamos comunicar al instante, no sobrecomunicar nada o no subestimar nada. La primera aplicación que tenemos dentro de este paquete sería Soho Mail, que sería nuestra aplicación para correo electrónico. Por ejemplo, hay una pregunta que me gustaría hacerles aquí rápido. ¿Creen que el correo electrónico llegará algún día a ser obsoleto? No sé si lo puedan poner aquí en el chat rápido. Ah, perdí el audio. Si pueden recargar la página, por favor. Ah, no en el corto plazo. Sí, claro. No, no va a desaparecer. Yo sí escucho bien. No, no, no. Ok, muchos no. Ya está siendo obsoleto principalmente para nuevas generaciones. Ok, ok. Muchas gracias. Ok, yo personalmente no creo que llegue a ser obsoleto en algún punto, pero es cierto que el correo, el uso este está disminuyendo mucho en las empresas. Por ejemplo, ahora la mayoría de correos que se envían son correos transaccionales. Por poner un ejemplo, no sé si vamos a Amazon. Por ejemplo, si vamos, un ejemplo de los correos transaccionales, si vamos a Amazon y compramos algo, lo primero que nos llega es un correo que dice, hola, gracias por tu compra. Esto fue lo que pediste. Vamos a revisarlo en el inventario y si está disponible te lo enviamos. Ese es un correo transaccional. Igual, siguiendo con este ejemplo, cuando se envía nos dice, ok, tu pedido se envió. Y cuando ya no le entrega nos llega otro correo que nos dice, ok, tu pedido ya fue entregado. Ahora se están utilizando mucho este tipo de correos. Para eso más que nada se utilizan. Están utilizando el correo electrónico y aún más los SMS. Por ejemplo, si pedimos un código de se me olvidó mi contraseña y pedimos que nos manden un código, nos los pueden mandar al correo o incluso nos los pueden mandar al celular y tenerlo aquí a la mano más rápido. Por eso ahora muchas empresas ya están optando también por medios de comunicación más nuevos que ofrecen respuestas en tiempo real. No sé, por ejemplo, chats o se puedan llamar o grupos. Por eso queríamos revolucionar esta forma de que la gente ve el correo electrónico. En lugar de ser solo una bandeja de correo, que solo podamos recibir los correos y nada más, queríamos introducir características como la posibilidad de compartir estos correos sin la necesidad de estarle dando reenviar, reenviar, reenviar. Para eso dentro de Soho Mail tenemos lo que son los streams, que simplemente es como un pequeño chat que viene abajo del correo. Le hacemos tag, el arroba, el nombre de la persona. Y lo que queramos decirle. Y automáticamente él se le crea un stream y él ya puede ver y estar platicando conmigo dentro de ese correo. De igual manera añadimos otras funcionalidades como lo son un calendario, contactos, notas, tareas y marcadores que vienen todo dentro de la aplicación de Soho Mail. Ok, sería por lo que es el apartado de correo electrónico. Estamos a la mensajería instantánea. Tenemos Soho Click, que normalmente utilizamos el correo electrónico como comunicación formal. Para comunicación algo informal utilizamos chats o llamadas, por ejemplo. Para eso tenemos aquí a Soho Click. ¿En qué hace diferencia de otras aplicaciones? Ah, es que Click no es un chat estático, donde solo las personas vayan, escriban su mensaje y ya. Ahí terminó la conversación. Click está diseñado de una manera en que los chats son dinámicos. Por ejemplo, si yo al escribir un mensaje pongo una fecha, Click automáticamente me dice, ok, ¿quieres crear un evento con esta fecha? ¿Con esta fecha? O, por ejemplo, puedo crear un recordatorio y asignarle ese recordatorio a alguien más o a todo un grupo. O si necesito hacer una pregunta, puedo crearlo como una encuesta para verlo ahora sí que más fácil. De igual manera tenemos los bots que podemos crear dentro de Click, que sería con nuestro lenguaje de programación de Lush y nos ayudarían a automatizar nuestro flujo de trabajo. También algo que se agregó fue lo que es la gestión de horas de entrada o salida. Podemos hacerlo también en Click. Tenemos un pequeño botón para hacer check-in o check-out a sus horas de trabajo. Y también podemos cambiar nuestro estado, perdón. Por ejemplo, si estamos disponibles para comunicarnos con alguien, para ayudarle con algo, podemos poner nuestro estado como disponible. O si no estamos, o igual tenemos un botoncito para poner, ok, me fui a comer una hora, le damos Click y cambia nuestro estado automáticamente. O si nos vamos a un break de un cafecito, podemos darle un break corto de 15 minutitos. Todo eso también lo vamos a hacer dentro de Soho Click. Para la siguiente aplicación tenemos lo que es Soho Connect, que sería nuestra red social para la empresa. Porque, por ejemplo, las dos aplicaciones anteriores son para comunicación formal, que sería Soho Mail, y para comunicación informal, que sería Soho Click. Pero, ¿qué pasa si queremos decirle algo, ahora sí que a todas las personas de la empresa, de manera rápida? Para eso necesitaríamos algo como un intranet para comunicar toda esa información. Dentro de Connect podemos crear el intranet de nuestra empresa, pero también podemos crear extranet o redes externas para, no sé, por ejemplo, nuestros, si queremos comunicarle algo a nuestros proveedores o a nuestros clientes, ellos podemos ponerlo ahí y siempre estén enterados de manera instantánea. De igual manera es posible crear grupos dentro de Connect, por ejemplo, el grupo de soporte, el grupo de ventas, el grupo de marketing, y que cada de estos grupos tienen su propio feed, como en las redes sociales, como por ejemplo Facebook o Twitter. Y dentro de este feed ya van hablando cada persona de lo que tengas que ser referente a su grupo, por ejemplo. De igual manera podemos crear, tenemos un foro dentro de Connect e incluso podemos crear aplicaciones personalizadas dentro de Connect, entre otras cosas. Pero básicamente Connect lo que hace es que hereda funcionalidades similares a las de las redes sociales que tenemos, solo que Connect lo enfoca esto a las empresas, no tanto a un usuario en específico. Ahora que pasamos a la siguiente parte, que sería el apartado de creación. Ya tenemos aplicaciones para comunicarnos, ahora tenemos que empezar a crear algo nuevo con esta información que obtuvimos. Para esto necesitamos una suite de Office completa, documentos, presentaciones, hojas de cálculo. Aquí sería donde entra nuestra suite de Office. En primer lugar tenemos a Soho Writer, que sería nuestro procesador de texto. Aquí la creación de documentos se vuelve muy inteligente. Podemos automatizar nuestros procesos, podemos crear formularios rellenables. ¿Qué más? Tenemos integraciones con otras aplicaciones de Soho. Podemos enviar estos documentos a que necesiten una firma. Y también tenemos a SIA. SIA es nuestra inteligencia artificial. SIA dentro de Writer nos dará sugerencias de, por ejemplo, si tenemos un texto escrito, SIA lo va a leer y nos va a decir, ok, esta frase la verdad es que la puedes hacer más corta de esta manera, ¿qué te parece? O esta palabra está mal escrita, ¿qué te parece si la cambias por esta que tiene más sentido? Cosas así es lo que nos va a ir apoyando SIA. Y de igual manera está incluida dentro de Writer. La siguiente aplicación dentro de lo que nuestra suite de Office sería Oho Shit, que sería para las hojas de cálculo. Personalmente yo no soy muy fan de estas porque pienso que solo cuando las veo, solo veo filas, 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 filas y columnas de datos. A veces es algo difícil entender de qué trata una hoja porque hay miles de filas de columnas o a veces las personas ya agregaron reglas y si cambias algo dices, ok, ¿dónde cambió esto? Y te quedas así de, ok. Ok, para esto dentro de Soho contamos con Soho Shit, que nos permite que esta información que agreguemos a la hoja de cálculo sea procesable y sea clara. De igual manera podemos crear gráficos, podemos crear fórmulas, etc. Y igualmente en lo que es Shit tenemos a lo que es nuestra inteligencia artificial SIA. En este caso funciona diferente. Aquí a SIA, por ejemplo, le podemos preguntar ¿cuál es la suma de las ventas de Jorge? Y automáticamente va a ir a nuestra información, nos va a decir, ¿fum, Jorge? Tanto. O incluso si seleccionamos unos valores, no sé, del A al D27, automáticamente SIA va a leer esto y nos va a dar un gráfico con esa información. Ya simplemente tenemos que decir, ok, este gráfico me gusta, lo arrastramos a la hoja de cálculo y ya queda listo y funcionable. Y la última parte de lo que sería nuestra suite de Office sería Soho Show, que sería ahora sí que para crear presentaciones, como por ejemplo estas presentaciones, las hicimos todas dentro de Soho Show. Igual podemos crear presentaciones, pero algo muy importante es que podemos co-crearlas. Por ejemplo, si algún compañero nuestro nos comparte una presentación, nosotros podemos entrar a esa presentación y ayudarle a agregar más cosas, darle nuestro feedback o comentarios de, ok, esto la verdad siento que está mal, ¿qué te parece esto? ¿Cómo se vería así? O nosotros agregarle más cosas para que al final el resultado final que obtengamos de esta presentación sea lo mejor posible. Algo mucho mejor de lo que nosotros podíamos haber creado solos. Y por último, después esto nos lleva a lo que es el apartado de colaboración, que en general hay características de colaboración en todas las aplicaciones anteriores que ya les comenté, pero de igual manera necesitaríamos algo muy importante que nos está faltando, que sería, por ejemplo, un gestor de archivos para lo que tendríamos a Soho WordDrive, para cuando ya tenemos ahora sí que un montón de hojas de cálculos, presentaciones, documentos, no queremos tenerlo todo por separado, podemos tenerlo dentro de WordDrive. WordDrive está más enfocado a equipos, porque podríamos tener una carpeta para el equipo de soporte, una carpeta para el equipo de ventas, por ejemplo. Y dentro de estas carpetas agregamos a los usuarios de estos equipos. Entonces, todo lo que se suba a esta carpeta, todas las personas que estén dentro de ese equipo van a poder verlo, van a poder editarlo. Por ejemplo, probablemente, no sé, anteriormente teníamos en nuestra computadora una carpeta y ahí íbamos separando con otras carpetas todos nuestros archivos. Pero el problema es que si se lo queríamos compartir a alguien, tendríamos que compartirle eso que teníamos hasta un cierto punto, pero todo lo nuevo, después esta persona que se la compartimos, él podría agregarlo a otro lado que no sea como nosotros lo tenemos acomodado. Y ahí ya se perdería ahora sí que la sincronización de los archivos. Para eso está WordDrive, para que todo lo que subamos, todos puedan ver lo mismo y siempre tengan a la mano. De igual manera, dentro de WordDrive podemos crear a darles como permisos a las personas del equipo. Por ejemplo, que tal persona solo pueda ver los archivos, tal persona puede verlos y editarlos, tal persona puede subir, verlos y editarlos, ese tipo de permisos. Y lo mejor es que también mantiene las versiones. Así que si, por ejemplo, tenemos un documento y le hacemos algún cambio, no tenemos que volverlo a subir porque automáticamente se actualiza dentro de WordDrive. Sería por WordDrive. La siguiente aplicación tenemos para entrenamiento en línea que es Showtime, que sería esta que estamos utilizando ahora. Showtime es llamativo y está en sí basado en datos. Igual, como podemos ver en esta sesión, no está tan enfocado a sesiones uno a uno porque, como vemos del lado izquierdo, podemos tener preguntas, podemos hacer encuestas, podemos tener el chat en vivo con todos los asistentes. Todo es al mismo tiempo, no tenemos que estar yendo uno con uno, con un solo asistente a la vez. Simplemente hablamos con todos a la vez. De igual manera, podemos compartir la pantalla, podemos compartir nuestra cámara, podemos compartir material que ya tengamos agregado como esta presentación. O que más si tenemos diferentes personas, por ejemplo, si estamos haciendo una sesión de nuestra empresa y tenemos temas de marketing, tenemos temas de ventas de soporte, podemos agregar una persona de cada equipo como un co-entrenador. Y, por ejemplo, si yo doy la plática de soporte, una vez que acabo ya sigue lo de ventas, yo puedo pasarle la sesión a la persona del equipo de ventas y él ya puede dar su sesión. Eso también se puede hacer desde WordDrive, perdón, desde Showtime, que sería lo que estamos haciendo ahorita durante esta sesión. Y, por último, tenemos para conferencias en línea, tenemos a Soho Meeting, que ahora sí que esto sería como lo que se ha puesto más de moda en los últimos meses. Ahora todos están buscando una aplicación para conferencias en línea, para comunicarse con sus familiares, para la escuela, etcétera. Ok, para esto contamos con Meeting, que es seguro, es una interfaz muy intuitiva, muy fácil de manejar. Y, de igual manera, cuenta con buena calidad de audio y video. En este tipo de aplicaciones de conferencias no se puede sacrificar ninguna de estas cosas. No puede sacrificar lo que es la seguridad y, obviamente, no puede sacrificar menos la calidad de audio y el video, que es algo muy importante. Por eso creamos Meeting, que sería una manera de reunirse de forma segura usando audio y video o incluso tenemos la posibilidad de compartir nuestra pantalla para que las demás personas puedan ver lo que estamos mostrándoles. En general, estas serían las nueve aplicaciones incluidas en lo que es Soho Workplace. Serían nueve aplicaciones divididas en, digamos, como mini paquetes para crear, para colaborar y comunicarse. De aquí en adelante, yo pasaría la sesión a mis compañeros, a mi compañero Raúl, y él ya entraría más a fondo en cada aplicación y mostraría más el funcionamiento de estas más a detalle. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta. Ah, no. No, no. Fueron siete, no nueve. Ah, fue... Fue Click, fue Connect, fue Mail, fue las tres de Office y las tres nuevas. No, sí, sí fueron nueve, me parece. ¿Está claro? No, todo claro. Showtime está incluido en Soho One. ¿Sí? Ah, las tres de Office. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre Meeting y Showtime? Meeting está más enfocado como a reuniones de trabajo, reuniones más personales. Igual puedes unirte a la reunión. Si no estás en tu casa, te dan un número que viene ahí en Meeting, tú llamas, metes el código que te proporciona Meeting y te unes a la sesión desde tu teléfono. Es más que nada como para reuniones de trabajo y en el caso de Showtime se puede enfocar más a lo que son entrenamientos en línea o clases, por ejemplo. Ok. En este caso vamos a pasarle la sesión a mi compañero Raúl para que puedas dar lo siguiente. Sí, te escuchamos. Ok, listo. Ah, ya para terminar estaría mostrando solamente lo que son algunas integraciones interesantes que hay entre las aplicaciones dentro de WordDrive. Para esto voy a compartir mi pantalla. Ahí se debería estar viendo. Ok, una interesante sería con Mail. Tenemos la posibilidad de si vamos a enviar un correo, por ejemplo. Tenemos este botoncito de WordDrive. Y podemos adjuntar algún archivo que tengamos allá. Por ejemplo, quiero adjuntar este de ventas. Déjeme, le doy algo de zoom. Bien. Otra vez venimos aquí a crear un nuevo correo. Ahí tenemos el botón de WordDrive. Le damos clic. Seleccionamos ahora sí que nuestro archivo. O podemos seleccionar múltiples si ocupamos. Pero digamos que solo uno. Le damos seleccionar. Y como es un archivo con formato de Soho, solo lo podemos adjuntar como un enlace. Si no fuera un formato de Soho, se podría adjuntar como una copia. Entonces le damos adjuntar como enlace y nos da la parte de los permisos. Aquí podemos poner que solo los destinatarios de este correo puedan accesar este enlace, pero deben de ser miembros dentro de mi equipo en WordDrive. A todos los miembros de WordDrive puedan accesar este enlace. y el nivel de acceso. Ya sea editar, ver y comentar o solo ver. Y miembros con permiso de acceso en WordDrive o cualquier persona que tenga el link. En este caso vamos a darle que cualquier persona. Y aquí automáticamente ya se adjuntó el archivo. Esa sería una de las integraciones. La otra que es similar pero es como al revés. Es que si creamos un filtro aquí en Soho Mail, vamos aquí a los filtros y vamos a crear aquí uno que diga WordDrive por ejemplo y como condición le ponemos que si tiene un archivo adjunto o cualquiera de este que ocupemos pero yo tomé este de aquí un archivo adjunto me lo agregue a WordDrive solo el archivo adjunto o una copia del correo en diferentes formatos y aquí nos da a seleccionar en qué carpeta queremos guardarlo dentro de WordDrive. En este caso lo seleccionamos creamos nuestro filtro y si yo voy y me envío un correo a mí mismo por ejemplo cualquier asunto y adjunto un archivo adjunto este CSV aquí esperamos a que cargue y lo envío yo tengo que recibirlo acá como un correo aquí está y tengo mi archivo ahorita ya entró por el filtro pero tengo que darle un tiempo para que cargue pero otra cosa que quería mostrar sería de hecho le hicieron como pregunta déjenme cambiar aquí que si recibo por ejemplo un CSV le puedo dar clic y automáticamente me lo va a mostrar aquí dentro de mail un segundo disculpen aquí ya tengo el archivo igual lo puedo copiar directamente a Soho Sheet en este caso vamos a ver si ya se copió acá WordDrive tengo el equipo de ventas correos y aquí está automáticamente se cargó ok esta sería una integración lo que es WordDrive con Soho Mail de los dos lados después tenemos Mail con Click por ejemplo si yo vengo a este correo aquí en la parte derecha puedo iniciar un chat con esta persona directamente ya tengo chat de correo electrónico automáticamente agarra lo que es el asunto del correo pero puedo cambiarlo por cualquier cosa y me agarra el participante que es la persona que me lo envió o igual puedo agregar a alguien más una vez que inicia el chat automáticamente me crea mi chat en Soho Click con con estas dos personas que agregue la otra sería por ejemplo si tenemos aquí los streams o las secuencias no sé tenemos 10 personas en el grupo de marketing en este caso yo tengo 2 igual tengo aquí el botoncito para chatear con este grupo y automáticamente me abre aquí el grupo de marketing esa sería otra integración entre Soho Mail y Click después tenemos otra entre lo que es Showtime y WordDrive por ejemplo si vamos a Showtime podemos crear una sesión vamos a ponerle sesión de prueba le decimos así que todo y aquí en la parte de material de la sesión podemos como vemos podemos importar archivos de WordDrive le damos aquí y buscamos lo que queramos importar no sé este archivo seleccionar aplicar y ya automáticamente se carga aquí a WordDrive perdón a Showtime y ya lo podríamos usar dentro de nuestra sesión esa si hay zoom ok quito zoom creamos la sesión seleccionamos el archivo y automáticamente se carga y por último es que tenemos digamos como una aplicación que es SeaSearch si buscamos search.soho.com algo de zoom aquí ya nos aparece toda nuestra información de nuestra cuenta y podemos buscarlo desde aquí por ejemplo contactos de mail de connect de click aquí podemos irlo buscando por ejemplo si yo pongo gtr va a salir todo lo que tenga esa palabra y aquí está mi archivo serían por las algunas integraciones como interesantes nada más para terminar este pequeño seminario